Gracias. Bueno, parece que íbamos a estar poquitos, pero no importa. Vamos a trabajar súper bien. ¿Qué van, muchachos? ¿Cómo les va? Está conectando Neymar, José, mi Dianita de mi corazón. Hola, buenas tardes, profesor. Hola, profe. Ay, espérate, que Dianita me mandó la tarea. Me mandó la tarea y nos la... Buenos días, profe. Hola, hola, qué chévere tenerlos. Bienvenidísimos. Ay, qué chévere. Bueno, muy chévere estar aquí. Yo aquí en el salón, muchachos, esperándolos. Yo sé que la profesora... ¿Qué hubo, Alejo? Alejandro Pedraza. Ay. No sé, a ver, Miguelito. No sé, está chévere. Ah, listo, listo, listo. Espérate que es que Elianita... Hola, profe. ¿Cuál es la tarde? Vamos a hacer una foto. Elianita Paz, Osorio. Uy, qué chévere. Me mandaste un trabajo bien bonito. A ver, vamos a calificarlo mientras se conectan. ¿Listo? Profesor, no lo puedo escuchar. Dime, mi amor. Profesor, es que no lo puedo escuchar. Bueno, espérate a ver, mira, ¿qué pasó? Un momento. Audio. Ah, listo, ahora sí. Y ahora es que has configurado esta cuestión. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Oh, de control. Sí, profesor. Muy bajito. Muy bajito, muy chévere. A ver cómo le subimos el volumen, compadre. Buenas tardes, profe. Hola, Elianita. Ah, no, ¿qué hubo Samuel? ¿Qué más de amigo Samuel? Bien. O sea, prácticamente perdí saliva ahí porque no, no me escuchaban. Buenas tardes, profe. Carlitos, ¿qué hubo, hermano? Alejo Pedraza. Está peludo el Alejo. Elianita le estaba diciendo que me envió una tarea nomás de bonita, de linda, una tarea muy bonita. Y que estoy aquí en el salón, vea, aquí esperando los muchachos a ver cuándo vienen a estudiar. Este salón está solo. Está solo y triste, miren. Está solito, está esperándolos. No, yo sé que cuando la profe Eliana regrese, pues algunos, algunos vendrán, algunos vendrán. A ver, ¿qué les cuento? Con la profesora Albita, que es la profe del otro curso, están viniendo alrededor de unos ocho niños. ¿Sí? Yo espero que con la profesora Eliana también. Ocho, diez niños, está bien. A ver si llenamos este salón. Porque imagínense eso. Está esto muy triste. Listo, muchachos. Entonces, súper bien. Está mi sonido activado, pero voy a mirar qué pasó porque está sonando muy pasito y me preocupa. Profe, no se escucha nada. ¿No me escuchas? ¿Tampoco ahí? No, mano, pere. Profesor, yo sí lo escucho. Sonido, ¿ahí me escuchan? Ahí. Sí. Sí, ¿por qué será que no? Sí, profe. Sí, señor. Ahí ya me escucharon. Espera, a ver. Sí, señor, profe. Vamos acá. Sonido. 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 Sí, profesor. Es que se me... Auriculares, estoy con auriculares. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. ¿Ahí no o sí? Sí, señor. Ah, sí, señor, profe. Está muy poquito. ¿De pronto es esto? Que... A ver, auricular. Profesor, es que puede hablar un poquito más duro. Automático. Listo, ¿no? Espérate que le voy a hacer algo para que suene más duro. A ver... De grabación. ¿Trofe, no es el volumen? No, tengo todo el volumen. Pero el micrófono... Tengo un micrófono, entonces espérate un momento que lo voy a... Lo voy a cacharrear para que suene más duro. Ahí está el volumen, pero a ver... Vamos a subirle por acá. Ah, pero no me deja. Ahora sí. Ahora muy duro. Ahí. Profe, seguro. Ahí, profe. Ahí le subí un poquito. Ahí quedó mejor. Ahí. Sí, profe. Ah, listo. Listo, ahora sí. Ay, bueno, ahora sí. Casi les toteo los oídos a estos muchachos. Qué pena con ustedes. Me dijeron que estaba... Que el volumen trofe. Que no se te escucha, niño. ¿Qué tal? Entonces ahí está. Ahí está el señor. Ay, caramba. Estaba calificando. Y se me perdió el esfero. ¿Qué lo dice? ¿Será que lo prestó? Ah, no. Aquí ya apareció. Entonces Elianita Páez le estaba echando flores que el trabajo. Páez, 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 Elianita. Listo, chicos. Pues ahí vamos trabajando. Hoy tengo un trabajito. Hoy tengo un trabajito. Vamos a ver ustedes cómo es que están trabajando. Porque les cuento algo. Les confieso algo. Con el otro segundo que tengo acá. Que es el 202. Está... Hay unos niños que no saben leer ni escribir. Entonces me tiene eso preocupado. Porque yo les digo. Bueno, muchachos. Hagamos tal cosa. La otra los puse a hacer lo de los nombres. Y no. Grave. Los puse a escribir. Ah, no. Yo estaba escribiendo el cuento. Grave para escribir. No escriben. No leen nada. Entonces hoy vamos a... A... A fortalecer eso. Vamos a seguir fortaleciendo eso. Bueno, vamos a comenzar, muchachos. Con nuestra oración. Ustedes saben cómo es que son las dinámicas acá. Bien chéveres. Espectaculares. Esperen un momentico. Voy a poner una musiquita bien chévere. Para que... Para que hagamos la oración. Ah, esto está muy chévere. Y los que puedan prender su cámara, prendanla. Ah, salió propaganda. Espere. Y no he compartido el sonido. Listo. Ahora sí, vamos a compartir el sonido. Un saludito al viejo Neymar. Listo. Ahí están escuchando, ¿no? Escuchan el sonidito. Están escuchando mi voz. Ok. Perfecto. Entonces vamos a... Saludo para Adana Guerrero. Y va de Neira. Esperando que el abuelito esté mejor. Mira, Carlitos. No sé este Carlitos. ¿Quién es Carlos Martínez Llorente? ¿O cuál Carlos es? Yo soy Mario Martínez Llorente. Ah, sí, hermano. Yo lo tengo más presente. Se conectó mi angelito. Deniz Valeria Barberi. Bienvenida. Entonces, bienvenidos. Ay, Deniz también me mandó poner la tarea. Es que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que yo miro en el personal. En el grupo, ¿no? Deniz, a ver. Pero sé que Deniz también me mandó las... Me mandó dos tareitas. Unas figuras. Me mandó los nombres. Discúlpame que no te he calificado. Aquí ya te califique. Y vamos a ponerle la planilla. Barberi. Barberi. ¿Dónde está? Ah, no sé. Me ha aparecido aquí. Dos cintos uno. Barberi rojas Deniz. Aquí ya está. La notica. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer nuestra oración. Vamos a poner una manito acá. Vamos a poner otra manito acá. Unimos nuestras manitos. Y vamos a hablar con nuestro papá del cielo. Y vamos a decirle... Papito Dios, te damos gracias por estar acá. Te damos gracias por poder compartir con cada uno de estos estudiantes. Te damos gracias por la vida de Eliana Paez. No, es que por lo que tiene más de ese año. Te damos gracias por la vida de Dana, de Alejito, Pedraza, del profesor Camilo, por el gatico de Eliana que también hay tan lindo que está. No, es que me lo dejas ver por Valery, por Neymar, por Juanjo, por Samuel Felipe, por mi angelito de Denise, por Juan José, por Carlitos, por mi princesa Salomé que acabó de salir aquí en pantalla. Y por todos los que no se han podido conectar en este momento. Hoy te damos gracias, Dios, por el regalo de la vida, por el regalo de estar aquí conectaditos en clase. Y por esa oportunidad que tenemos de conectarnos aquí cada semana, así sea un ratico, a trabajar en forma virtual. Te damos gracias, Dios, porque en casa no nos falta nada, porque has hecho milagros, ¿sí o no, Denise? Porque recuperó a la mamita, porque el abuelito de Dana ya está mejor. ¿Cómo está tu abuelito, Dana? Hoy damos por todos esos milagros que has hecho. Yo quiero y yo soy la casa. Ay, Nesí. Entonces vamos a darle gracias a Dios por todos esos regalos y todos esos milagros que ha hecho en la vida nuestra y la de nuestra familia. Y te damos gracias por el techo, por la casita y por esos brazos de amor que siempre, siempre nos dan un abrazo de parte tuya. Entonces, bendecimos a sus papitos que abrazan a sus hijos, bendecimos a sus papitos que están ahí con sus hijos. Y te damos gracias por este jueves 29 de julio, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, súper bien. Amén, José. Amén, mi Valerie. Listo, entonces, saludito para David. A la Camilita Popayán, más linda mi chinita que se acaba de conectar, mi Camilita Popayán. ¿Cómo estás? Ay, sí, ya llegó por ahí. Por ahí llegó la tarea. Vamos a mirarla ahí rápidamente. Sí, mire, me acabo de llegar al grupo. Tarea de Valeria Camila Popayán. Muy chévere. Bien, vamos a mirarlo. Aquí lo estoy mirando en mi celular. Perfecto. Súper bonito tu tarea. Estoy yo calificando, estoy todo juicioso. Que tenía un poquito abandonados los grupos. Eh, Popayán. Como la ciudad de Popayán. Muy bien. Excelente, Valerie. Bueno, vamos a comenzar entonces con la foto. ¿Listos? ¿Están listos para la foto? Ahí estoy sin mi tapabocas. Eso, peines la melena Alejo. Está mechudo el Alejo que se va a dejar crecer la melena hasta la cintura. Listo. Neymarcho. Eso, sí, sí, sí. Valeria ahí con la prima. ¿Qué pasó, Neymarcho? Porque puso una carita triste ahí. Mire, listo. Juanjo, déjese ver, Samuelito. Dana Guerrero. Arianis está conectando. Carlitos. Carlos Mario Llorente. Sí, profesor. Hola, Arianis. Bienvenida. ¿Tu hermanita está viniendo aquí al colegio o no? Sí, profesor. ¿Y tú por qué no? Ah, porque la profe Eliana no ha venido. Ah, esas preguntas mías. ¿Tocadamente? Ya sé cómo prender el micrófono sin tener que tocarlo. ¿Señor? Ya sé cómo prender el micrófono sin tocarlo. ¿Con la barra espaciadora? ¿Sí, no? Sí, con esa. La profesora dijo que íbamos a pensar ahí en la escuela en agosto. O sea, hoy es 29 de mayo. Ya casi. 30 de mañana. Ya casi la otra semana. No, mentiras. Yo sé que es a mediados de agosto. Porque ya se le demoraron las vacunas y por eso no. ¡Hola, Dana! ¡Danita Guerrero! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Profe, y ya casi cumplo años. Uy, ¿cuándo? Listo. Foticos. En 3. En 3 de agosto. Uy, ya casi. En 3. En 2. En 1. Pelé en dientes. ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Qué foto! Vamos a ver cómo quedó esa foto. A mí me alegra la vida. Ha estado un poquito difícil. ¿Saben cómo? Porque me ha tocado conectarme sincrónicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que me toca dictar clase con los niños en el salón y con los niños en la casa. Y eso ha sido un reto tremendo. Ha sido bien difícil. Aquí en la casa, aquí en el... Esperen, quito este cable. Aquí en el colegio nomás, fácil. Aquí virtual, yo ya sé cómo es la tarea. Pero trabajar con los niños en casa y con los niños presencialmente, al mismo tiempo, es un reto. Esperen, que no he pegado la foto porque me levantaron. Me levantaron a rayones. Esperen, quito. Ah, no, eso fue una foto. Listo. Esperen, vamos a pegar aquí la fotico. Esperen, vamos a llegar al final. Listo. Entonces, hoy estamos a 29 de julio. 29 de julio del 2021. Y esta es la clase de tecnología de grado en 201. Listo de perdomo. Perdomo alto. Si no es cualquier perdomo, es perdomo alto. Y miren la foto. Pelando dientes. Venga, miramos, a ver. Cerramos esto. Minimizamos esto. Y vemos cómo quedaron. Uy, quedamos más contentos que burro estrenando lazo. Eso. Mire, salió el angelito de mis valerias sonriendo. Se te cayó un dientecito, mi Denise. Te veo ahí como, ¿cierto? Un huequito. Está chimuela. Está chimuelita. Mire esa sonrisa de la princesa Salomé de Arianis Sáenz. Sí, yo he saludado a tu hermana, Arianis. ¿Me haces un favor? Allá en casa me la ponen a leer y a escribir porque yo aquí la puse a trabajar, hija. Ahí está durada la lectura y la escritura. Hay que ponérmela a leer y a escribir. Leer y a escribir. Cositas poquiticas, pero vamos a hacerle. Listo, hoy vamos a ver. El abril ya está todavía muy chiquita. Ah, sí, ya está. Si está primero, tiene que... No, mejor dicho, mejor dicho. ¡Profe! Teatro. Yo estoy en abril, yo voy a cumplir nueve años. En abril yo cumplo nueve años. Pero el dos mil veintidós, porque abril ya pasó. Teatro de su presencia, Kids, tenemos para el día de hoy. Y tenemos, hoy vamos a trabajar algo que se llama los cuentos, cuentos cortos. A ver. Pero ojo, yo me di cuenta que verlos en internet no me funcionó. Tenemos que leerlos y escribir lo que entendimos. Ahorita les voy a compartir esta actividad de cuentos cortos. Y la vamos a trabajar en Word, o la vamos a trabajar en WordPath, o la vamos a trabajar en WPS si tiene celular, o la vamos a trabajar en documentos de Google, o en Word para celular. Listo, mejor dicho, mire todas las herramientas que hay imposibles y no las van a hacer en ninguna. Profe, yo cumplo por allá más lejos, más lejos. Más lejitos, bueno, entonces. Profe, cumplo como el veintisiete. El veintisiete yo le mando el veintisiete. Y el seis de noviembre, digo. Noviembre, uy, yo también cumplo por ahí, noviembre. Profe, yo cumplo el trece de agosto. Profe. El trece de agosto, señor. Mi papi cumple el veintiséis de noviembre. Rofe, yo cumplo en el veinticuatro de septiembre. Uy, ya casi, hermano, ya casi. Ah, pero me salieron filtros. Por fin tengo filtros en este computador. Sí. Yo salí. Por fin me salió un filtro en este computador. No tenía. ¿Qué le pongo un filtro? Ah, qué belleza, hombre. Me salió un bigote. Listo, es que no. En este computador me salían filtros y me puse a chismosear. Y bueno, voy a dejarme, voy a dejar el bigote. ¿Tú cómo hiciste para poner esos stickers? Ahí en Zoom hay una, la camarita tiene un botoncito al lado. Le dice seleccionar filtro de video. Y ahí salen unos muñequitos y ya pones el que más te guste. Mira, aquí hay unas cortinas. Listo, hay un perrito. ¿Esto qué es? Bueno, hay unos marcos. Hay unas cositas bien, bien chéveres. Uy, esto está chévere ese filtro. Uy, esto está mejor. Ah, me veo, me veo. Mira, Zoom 10. Bueno, esto está al revés, no sé. Bueno, listo. ¿Por qué dónde está este botón? Los filtros. Pero no te digo que a mí no me salían. No sé, ahorita que me dio por mirar. Me dio por mirar, encontré los filtros. Aquí están. Entonces me voy a poner esta boina y vamos a dictar nuestra clase. ¿Listo? Muchachos, nos vamos con... ¿Se puede hacer por celular? No, el celular no tiene estos filtros. No tiene estos filtros. Listo, voy a ponerme... Hola, Sarita. Sarita, hola, Sarita. Estabas desaparecida. Qué milagro de verte, Sarita. Qué chévere. Qué milagro. Qué milagrazo. Súper. Bueno, vamos a comenzar entonces, muchachos. Vamos con... Comenzamos con el teatro de su presencia aquí. Espérenme un momentico que no lo alcancé a listar ahorita. Deme un momentico. ¿Qué más, Sarita? Qué milagrazo. Señor. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo vuelves aquí al colegio? ¿Cuándo venga la profe? ¿Vienes de uno o qué? Uy, listo. En unas dos semanitas ya nos estamos viendo las carátulas. Listo. Entonces. Listo. Vamos a ver el teatro. ¿Quieren ver teatro? Listo. No, fuimos con el teatro. Espérenme que aquí estoy devolviendo el teatro. ¿Listo, muchachos? Está muy bonito el teatro el día de hoy. Pero me toca pausar la grabación. Listo. Tenga la manito ahí virtual levantada. Ya les doy la palabra. Entendí. Vamos, Denisse. Te estamos escuchando. Eh, profesor. Yo entendí que no hay que ser envidiosos con otras personas. Eso. No hay que ser envidiosos. Muy bien. Súper. ¿Qué entendiste, Camilita, que tiene la mano ahí arriba también levantadísima? No te escuchamos mucho, pero entendí por ahí que decías compartir. Muy bien, Camilita. Gracias. Vamos con Sarita Ávila. Espera que Sarita tiene el micrófono ahí abértico. Dime, Sarita. Pues, don, yo entendí que tú no tienes que compartir con las personas y se la manden con ellas. Muy bien, Sarita. ¿Y qué dice Dana Guerrero? Ya todos tienen la palabra. Tranquilas. Porque yo entendí que la muchacha no es difícil, la comparte a la muchacha después. Y el muchacho sí quise compartir con los muchachos. Y no le den de ser los otros con la, con el muchacho, ni la misacha, ni el niño, ni el ni nada. Muy bien, Danita. Entonces, ¿qué hay que compartir? Ella no quería compartir las once, ¿no? ¿Y Arianis qué dice? Yo entendí que la exploradora no compartí y el narrador le dijo a la exploradora que tenía que compartir y ella no compartió. Entonces, regresó y lo hicieron como que la exploradora no tenía a las once y las once la tenía el pirata y el pirata así que compartió con la exploradora. Bueno, ya ahorita venos. Uy, mire, ya entendió todo. Muy bien, Arianis. Nos explicó todo el video de una vez y Valeri Balbuena. ¿Qué dice? Profe, yo entendí que no hay que ser envidioso con las personas porque en la primera iglesia todos los que estaban en la iglesia compartían cada uno el dinero y la comida. Compartían el dinero, la comida, todo. Uy, qué chévere que fuera ahora todo así. Muy bien, Valeri. Uy, ella entendió lo de la primera iglesia. Y Alejandro Pedraza, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dinos, Alejo. Ah, sí, aquí es tu mami la que me ha escrito. ¿Listo, Ale? No se la escucha. No te escuchamos, papá. No, ahí está abierto el micrófono, dale, háblanos. Uy, no, compadre, estaba igual que yo, no se nos escucha el micrófono. No sé qué pasará, de pronto el volumen, revísalo. Porque te estamos escuchando como si estuvieras mudito, no se te escucha la voz. Y el micrófono ahí aparece que, ahí está cerrado. Cuando lo abres, no, no, ahí habla ahí, ahí está abierto tu micrófono. No, no, se te escuchó. Tenemos problemas con Alejandro. Listo, no pasa nada. Ahorita miramos. Me da un momento. Isabela. Ah, bueno, Isabela, espérate que Isabela iba a decir algo. Ay, se desconectó. No, por ahí está. Me escribe que la profe Adelia, no, ella sí está acá, pero pues ahorita está como en clase, no sé. Ya ahorita yo le miramos a ver. Listo, Neymar. Bueno, Isabela, que iba a hablar. Profe, me da un momento. Hágale, Neymar. Dinos. Profe, me da un momento. Es que iba a sacar los pollos. ¿A sacar qué? Que ya tenemos unos pollos que están grandotes. Listo, saquen los pollos, tranquilo. Y Juan José, ¿qué iba a decir, Juanjo? Que compartir nos hace vivir en unidad. Uy, sí, claro. Compartir es la clave para sobrevivir, ¿no? Eso es lo que nos decía. Sí, sí. Eso es lo que nos decía el explorador. Listo. ¿Alguien más va a decir algo o continuamos? Carlitos. Carlitos iba a decir algo. Carlitos, adelante. No, profe. Y Samuel también. Listo, Carlitos, ¿qué va a decir Carlitos? Adelante. Que siempre hay que compartir. Y no hay que ser envidioso porque a veces uno de corazón envidioso es tan feo. Ah, que es que no le comparto mis juguetes, que no le comparto mi PlayStation, que es que esto es mío y que eso me da rechazo, ¿cierto? Qué feo esas personas que no les gusta compartir. A veces uno puede compartir hasta un juego. Profe. Dime. ¿Qué? Profe, a veces me gusta mi hermana porque mi mamá. Mi mamá me da algo y ella me lo puso mi hermano. No le gusta. Esa es la envidia, la cochina envidia. Listo, Carlitos, iba a decir algo. Terminamos. Listo. Yo no, yo siempre comparto. Te regalo los juguetes que yo tengo para mis amigos. Eso. Y este hermano sí tiene corazón generoso, niño. Ah, che, ¿y de dónde es Carlitos, hermano? Los juguetes. Carlitos es de Barranquilla, de Quilla, ¿ya hay Barranquilla? ¿Sí o no? De Córdoba. De Córdoba, de Tolu y Coveñas, por allá. De Montería. De Montería, de Montería. Te regalo los juguetes a mis primas. O sea, que le gusta, Carlitos, las salchipapas. Eh, claro que sí, Valeri. Hay que ser generoso. Las salchipapas, eh, no me moleste. Bueno, listo, muchachos, muy bien. Les voy a compartir la hoja de trabajo. La hoja de trabajo de su presencia aquí es la siguiente. Como estamos virtuales, a ver si se animan a hacerla en casa. Eh, en la hoja de trabajo me dice que tengo que hacer una receta espectacular. Espera, a verla, ajustamos esta hojita. Eh, ajustar a página completa. Ah, no me gustó. Bueno, vamos a... ¿Está bien listo? Entonces, eh, ve la polvo más grandecito que pasó. Que no me quiere agrandar con este, con este, con este, con este. Ay, se me bloqueó esto. Se me bloqueó. Ajá, niño. Se me bloqueó la hoja de trabajo. Listo. Ya, 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 ya me funcionó. Entonces la hoja de trabajo me dice que consiga unos... ¿Unos qué? Unos... Unos ingredientes. Que consiga una gelatina, Dos vasitos de agua, Un recipiente, gomitas, frutica picada, pedacitos de galleta. Voy a poner esto arriba. Voy a poner esto arriba. Pedacitos de galleta. ¿Listo? Y con eso, con eso, con eso, hagamos una deliciosa gelatina. Esta deliciosa gelatina la vamos a hacer en compañía de un adulto responsable. Con su papito, con su mamita, ¿listo? Con los que estén allí. Señor, señorita. ¿Lo vas a enviar a WhatsApp? Claro, yo le mando el WhatsApp con el video. Entonces, van a hacer una gelatina bien rica. Y, miren, le echan gomitas, fruticas, le echan cremita condensada o cremita. Y van a llenar estos cuponcitos que están en la hoja de arriba. Miren, aquí dice para, ¿sí ven? Dicen para. Sí, dime. Mi mamita, entonces para mi mamita. Listo, miren. Profe, mi mamita es muy responsable. Profe. Eso, entonces le hace una gelatina a su mamita. Otro para mi papito. Listo. Profe. Dime. Para. ¿Ya me suena el audio? Sí, sí, ahora sí te escucho, Alejo. Para mi hermanito. Para mi hermanito. O para... ¿Listo? Entonces, les mando la hoja de trabajo. No tienen que imprimir nada. De pronto los cuponcitos. Si pueden, mandan una fotito ahí compartiendo la gelatina. Chévere, chévere que pudieran hacer esta actividad en casa. Profe, ¿de qué es la gelatina? Del sabor que quieran. Del sabor que ustedes quieran. Del sabor que quieran. Denme en un segundo, porfa, chicos. No me van a colgar. Un momento. ¿Tenemos que comprar la gelatina? Sí, la tienen que hacer. Profe. ¿Qué es la gelatina? ¿Qué es la gelatina? ¿Qué es la gelatina? ¿Qué es la gelatina? Profe, ¿tiene el audio apagado? ¿Qué se espera? ¿En qué le está en una llamada? Listo, qué pena con ustedes que me llamo por ahí. Mi media naranja. Uy, que di Santiago se acaba de conectar. Bienvenido. Listo, entonces me preguntabas. ¿Qué gelatina de cualquier sabor, de cualquier color, con gomitas, sin gomitas? No importa. Lo importante es que en compañía de un adulto hagan su gelatina. Y con estos cuponcitos lo recortan y se la van a regalar a alguien. Van a compartir con alguien esa gelatina. Mire. A poner bien cerquita. Mire. Eso es lo que hay que hacer. Con la ayuda de un adulto vas a entregarle la gelatina y la tarjeta a la persona que escogiste. Entonces vas a escoger a alguien y le vas a dar un regalito. Y le vas a compartir gelatina. Dime. Profe, yo puedo compartir la gelatina con todos. Es que yo tengo muchos... Es que no hay gente que puedo compartir con ellos. Claro, puedes compartir con todo el mundo. Claro, eso se trata. Esta actividad de compartir. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Procedo a la segunda tarea, chicos. Entonces, bueno. Esta tareita, pues me gustaría que la hicieras mucho en casa para que compartieran con su familia. Pero, si definitivamente no se puede, pues... Entonces van a hacer la siguiente. Esta sí es obligatoria. De hecho, todo, ¿no? Todo lo que ustedes hagan, yo siempre lo estoy calificando acá. Yo siempre aquí lo califico. Le pongo un chulito, un signo más. Usted no se preocupe si ha entregado todo. Por ejemplo, tengo que felicitar a David Santiago Camacho, que me ha entregado todo. A Juan José Galeano. A Valeria Camila Popayán. A Paula Sofía Camar. Bueno, mentiras. Esto es de primero. Bueno, tengo que felicitar a muchos niños porque hay muchos niños que están muy juiciosos. De los que están acá, ah, bueno. Está Saris Mariana Chávez, muy juiciosa. Milagros de Jesús. María Fernanda Rodríguez. Karen Sofía Sierra. Bueno, hay muchos. Hay muchos. Segundo. Listo. El perro, el perro le está entregando unas florijitas ahí. Ah, sí, sí. Listo, vámonos con la actividad. Póngale pues cuidado. Entonces, póngale pues cuidado porque lo que me pongo era a leer. Vamos a ver quién es el que sabe leer y quién es el que no sabe leer. Entonces, me mandaron unas cartillitas muy chéveres. Entonces, se las voy a compartir. Vamos a elegir una lectura. Son unas lecturas muy bonitas para niños. Tal vez son para niños un poquitico más grandes. Pero, espéreme un momentico que por aquí tengo mis cartillitas. Es que en este computador no las alcancía a descargar. Pero, eh, ya, ya se las voy a compartir. Listo, espéreme un segundito. No se me muevan. Estoy con los datos del celular. Y se me... Se me, se me, ¿qué? ¿Qué pasó con la conexión telefónica? Se me fue el WhatsApp. Ay, caramba. Se me tenía que ir el WhatsApp. Niño. Se me fue el WhatsApp. Espéreme que se me... Ay, 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 ya está entrando. La conexión otra vez. Listo. Ya entró, ya entró, ya entró la conexión. Espéreme que por aquí está más arriba las cartillitas. Entonces, vamos a trabajar una cartillita. Que es un cuento corto. Este cuento corto no lo tienen que imprimir. ¿Oyeron? No lo vayan a imprimir. No lo van a imprimir. Espéreme que ya me van a aparecer que esto está... Ya, mira, son estos. Vamos a escoger uno. Vengan a decir los personajes. Son cuentos cortos que nos hablan de la vida. De personitas famosas. De personitas chéveres. Hicieron cosas muy interesantes. Mire. Entonces, sobre quién vamos a leer. Ay, se me... Se me bajó otra vez. Listo. Espéreme que se me bajó otra vez. Listo. Entonces, vamos a leer sobre Gaudí. Vea, aquí están. Aquí están ya. Listo. Entonces, tengo Galileo Galilei. Espéreme que es que tengo varios artistas. Vamos a escoger uno aquí ya entre todos. Sobre quién. Son personas ilustres. Tengo a Gaudí que fue un artista. O que... Sí, fue un artista porque ya como que no existe. No sé. Tengo a Leonardo da Vinci. Tengo a Charles Darwin. Tengo a Galileo Galilei. Tengo a Marco Polo. Tengo a John Lennon. Alejandro Magno. Cristóbal Colón. Julio Verne. Miguel de Cervantes. Charles Chaplin. Marie Curie. Gandhi. Mozart. O Albert Einstein. Tengo a Agatha Christie. Cleopatra. Y tengo... Nomás tengo esos. Ah. Todos esos. Bueno, vamos a escoger... No sé. Miguel de Cervantes. Julio Verne. Vamos a abrir este. Vamos a trabajar. ¿Ustedes saben quién es Julio Verne? Un escritor, ¿no? Es un escritor que le gustaba viajar por el mundo. Le gustaba viajar por el mundo. Espere que ya estoy descargando. Listo. Entonces, mire. Julio Verne. Es este. Ahí están viendo la pantalla súper bien. Bueno, vamos a ver la pantalla. Pantalla completa. Listo. Espere que yo reviso una cosa. Listo. Bueno. Julio Verne. Mírelo. Aquí está. ¿Quién me ayuda a leer ese pedacito? Yo, profe. Hágale, Carlitos. Con mi... Con mi imaginación yo... No, profe. Soy Luis Ángelí. Buenas tardes, Luis Ángelí. Bienvenida. Yo, profe. Yo, profe. Espera, espera, espera un momentico. Carlitos. Le dame otro peda otra vez porque no lo entendí muy bien. Con mi imaginación llegué a la luna. Eso. Mire, esto es Julio Verne. Ya le voy a decir qué vamos a hacer. ¿Listo? Mire, ahí está la fotico del señor. Son cuenticos para niños. Espérate, yo voy a achicar esto un poquitico. Entonces, estos cuenticos. Es un cuento corto. ¿Cuántas páginas tiene este cuentico? Tiene 10. Pero esas 10 muchas son imágenes. ¿Listo? Entonces, está cortico. Necesito que me ayuden a leer algunos. Vamos a ver. Yo voy a preguntarle a ver cómo van con esa lectura. Porque es que tengo varios niños que no me saben leer. Alejo, ¿ya te sirve el micrófono? ¿Me puedes leer dos renglonsitos de los que están allí? Adelante. ¿A quién no les gustaría dar un paseo por la luna? ¿O viajar en submarino? ¿O hacer un largo viaje en globo? A todos, no. Muy bien. A todos nos gustaría. A vosotros y a mí mismo. Muy bien. Listo. Sin embargo, hay una diferencia importante. Vosotros ya lo podéis hacer. Yo, en cambio, lo tuve que imaginar. Antes, este señor se lo tenía que imaginar porque no habían viajes en globo. ¡Ah! Listo. Sarita, ¿me puedes leer un pedacito de lo que está ahí en pantalla? Porfa. Yo aquí voy calificando. Ustedes van participando y yo aquí les voy poniendo chulito. Pedraza, listo. Aquí ya le puse a Pedraza Héctor Alejandro un chulito por leer. Y está leyendo bien. Sarita, adelante. Te escucho. La. La. Me. La. Ya. Lo. Tu. Listo, mi cielo. Póngale cuidado lo que le voy a decir. Ya. Ya. Ya identificas sílabas, ya identificas palabras, ya estás leyendo, pero entonces hay que practicar mucho más. Yo les voy a mandar este cuentico y la idea es que ustedes lo lean. Entonces, Sarita está flojita ahí para la lectura, pero yo sé que tú lo puedes hacer mucho mejor. Por favor, te invito a que practiques la lectura. Gracias, mi querida Sarita. Vamos a practicar. Listo, Valery. Adelante. Vas a leer un pedacito. Igual aquí yo pongo chulito por participar. Adelante. Dale, Valery. 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 Minions. Bueno, profe. Minions. Eh, una parte del libro, eh, ahí lo que estás viendo, lo que estaba leyendo, Salito. Me llamo Julio Verne. Ese, ese pedacito. Adelante. Cuál profe, es que no lo veo. No, ahí está en la pantalla lo que estás viendo ahí. Dios, ¿será que estoy yo viendo otra cosa, Alá? No. Ahí estamos viendo lo mismo. Me llamo Julio Verne, fue escritor y para muchos el inventor de la ciencia ficción, porque fui el primer escritor famoso que no se dedicó solo a escribir historias, sino que se esforzó en imaginar las posibilidades de la ciencia y las aventuras que podían surgir de los inventos. Eso. Ahora, ustedes leen muchísimo mejor. Bueno, no sé, Valery, no sé, ¿no estás viendo la pantalla, mi amor? A ver, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir, a ver si es que es algo mío. Ahí, ya estoy compartiendo. ¿Ya la ves? Sí, profesor. Listo, entonces vas a leer dos renglóncitos. A ver, yo los quiero escuchar leyendo, porque es que... Adelante. Me llamo Julio Verde, fui escritor... El inventor de la ciencia ficción, porque fui el primer escritor famoso que no se dedicó solo a escribir historias, sino que se esforzó en imaginar las posibilidades que... Listo. Bueno, listo, vamos a dejar ahí. Bueno, Valery, ahí hay que mejorar un tris, pero ya muchísimo mejor. Ahí vas, ahí vas. Porque yo quiero participar en la lectura. Listo, Arianis, adelante. Espere, vamos a bajar un poquitico para que no leas lo mismo. Listo, te voy a poner una flechita desde donde vas a comenzar a leer. Muy bien, Valery, ahí te puse, ahí te puse. Ahora, si usted no sabe leer fresco, que para eso viene uno a estudiar, para aprender. Aquí nadie lo va a juzgar, pero lo importante y lo que quiero decirles... Es que lo intenten, es que lo intenten, que lo intenten en casa. Listo, vamos a leer ese pedacito, adelante. Adelante, Arianis. En mi época nadie podía imaginar una bracación que sirviera para navegar bajo del agua. Tampoco existían los cohetes especiales y los de años. y ni siquiera verlos y ni saber su forma, pero por su... Eso, por suerte. Pero por suerte yo tenía mucha imaginación. Uy, listo, muy bien, Arianis. Hay que ahí practicar un poquitico más. A ver, Luis Ángelis, a ver, me vas a leer un pedacito rápidamente, a ver si le calificamos algo acá. Adelante, ahí es donde te puse la flechita. Sí, señor, disfrutar a la gente con muchísimos viajes, increíbles, 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 y se imagina en el fondo del mar. Muy bien. Ahí está. Uy, esa niña está leyendo súper bien. ¿Cómo es tu apellido, mi amor? Luis Ángelis, ¿qué? Mojica, profe. Mojica. Bueno, te cuento que no te encuentro en las planillas, pero... Mojica, yo quiero partidura. Te voy a anotar aquí. Mojica. Luis, ¿qué? Luis Ángelis. Uy, se me perdió. Mojica. Bueno, Mojica está leyendo. Bueno, voy a poner aquí a leer al último porque se nos va a acabar el tiempo. Tres minuticos más. Alguien que quiera participar en la lectura, Dana Guerrero, la tengo alzando la mano. Listo, Danita, me vas a leer, ya te digo un pedacito. Ya les voy a contar cuál es la actividad porque no les he contado. ¿Listo? Listo, Danita. Entonces te voy a poner aquí a leer todo. ¿Listo, Danita? Ahí está. Adelante. Bien, sí. Adelante. Vale que cierran los micrófonos un momentico los que está leyendo, Dana, y ya ponemos a alguien más. Espérate un momentico, Dana. Voy a cerrar micrófonos y hazme un favor y lo abres otra vez y adelante. Dana, ahora sí comienza. Listo, abre tu micrófono y comienza a leer desde donde está la flechita. Visité a no menos que 15 editores que no quisieron publicar mi novela hasta que al fin me conocí. Sí, al editor culés. Hetzel. Hetzel. Eso. Mi futuro. Mi futuro amigo. Eso, bueno, Danita. Bueno, dale, dale, otro reglancito. Dale, dale, dale. Me aconsejó algunos cambios. Hola, Danita. Bueno, listo. Ah, no, bueno, ya ahí me mostraste que Danita ya estás leyendo. Hay que practicar un poquito, así que hoy te voy a mandar este texto. Me están levantando por ahí la mano, me están escribiendo por el chat. Eh, Denise Valeria Barberi me escribe, listo. Entonces, Denise Valeria Barberi y ya miramos a alguien más porque tengo que explicarla, hacer la explicación. Voy a poner esta flechita donde debe leer Denise. Denise, me vas a leer donde está la flechita. Listo, adelante, Denise. Activa tu micrófono y vas a leer ese parro. Uh, dos, tres reglancitos. Adelante. Hola. Fui haciéndome famoso a mis treinta y cinco años. Mi vida es extraordinario. Así se titulaban en las revistas mensuales. Era muy popular. Llegué a escribir cuarenta y seis entregas según Etienne y el propósimo de la serie era resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos, estronómicos, elaborados por la ciencia moderna y al rehacer bajo la atractividad formada que es propia de la historia del universo. Uy, hasta ahí, quietica ahí. Bueno, Denise, te cuento que estás leyendo muy bien. La única recomendación que me estás leyendo muy rápido. Recuerda que hay comas, hay puntos, hay signos de admiración. Yo sé que no los han visto ustedes en detalle, pero a veces no es tan necesario leer tan rápido, sino hacer pausitas. O hacer pausitas y leer un poquito más pausadamente, porque a veces por estar corriendo no entendemos lo que estamos leyendo. Pero te felicito, Denise. A ver, Barberi, aquí yo estoy, no has dicho, poniendo chulitos signos más y de todo a los que están participando. Tengo dos participantes alzando la mano. Tengo a Juan José y, no sé, ¿Juan José va a leer alguito? Bueno, escuchamos a Juan José y ya les voy a decir de qué se trata y quién fue Julio Verne y qué es lo que tienen que hacer ustedes, ¿vale? Hola, mamá. Listo, Juanjo, adelante. Ese parrafito, chiquitico. Juan José. ¿Cómo estás? O Samuelito, que tiene el micrófono abierto. Samuelito, déme ese parrafito, papá. Samuel también es muy bueno, leye. ¿Dónde, profesor? Ahí, ¿dónde está la flechita? Con tanto éxito puede comprarme un barco. El editor me pagó el doble por cada libro. Viví en un buen barrio y hasta puede viajar con mi hermano Paul a los Estados Unidos. Por fin las cosas funcionaban. ¡Guau! ¡Listo, Samuel! ¿Cómo ha estado apellido? Vale, cuidado, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta actividad? Samuel, Felipe Espinel Redondo. Espinel, bueno, te cuento que estás leyendo bien. Me gustó tu lectura. ¿Sabes por qué los puse a leer y por qué quiero hacer esto? Porque, como les conté, en el otro segundito los puse a hacer una actividad. Creo que era la de mirar un cuento en YouTube y luego escribir. Pero miraron el cuento, pero había más de un niño que no sabía leer ni escribir. Entonces quedé yo como ¡oh! ¡Por Dios! Y seguramente puede que los niños que estén aquí conectados, pues estén teniendo o alguno tenga una situación parecida. La idea es que no se preocupen, sino que con actividades como esta, la que voy a colocar el día de hoy, pues ustedes puedan reforzar el asunto de la lectura. ¿Qué lectura les estaba compartiendo? Esta que se llama de Julio Verne. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Este Julio Verne es un escritor muy famosa. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Y Julio Verne se caracterizó por crear cuentos fantásticos. Él hablaba de helicópteros, de submarinos, de cosas, hace muchísimos años, de ir a la luna, cuando el hombre no había ido a la luna. Entonces, de eso escribió Julio Verne. En este pequeño librito nos cuenta su historia, quién es, qué hizo. Y lo que leyó Samuel, que tuvo la oportunidad de comprar un barco y de ir a los Estados Unidos en barco con su hermano. Nos habla sobre algunos de sus libros más famosos. ¿Listo? Ahí hay unas imágenes bien bonitas. Y ya. ¿Qué tienen que hacer ustedes con este Julio Verne? Les voy a compartir. Tengo varios, ¿no? Tengo a Julio Verne, tengo a otros autores, a ver qué más les muestro. Tengo a Cristóbal Colón, tengo a Leonardo da Vinci, Gaudí, Marco Polo, John, Alejandro Magno. Bueno, les voy a compartir a Mozart, Albert Einstein, Agatha Christie. Les voy a compartir una lectura de estas y ustedes van a leerla y me van a escribir quién fue ese personaje y qué fue lo que hizo. ¿Listo? ¿Quién fue y qué hizo? Ahorita yo les voy a mandar por WhatsApp. ¿En dónde me van a escribir quién fue y qué hizo? Entonces usted va a coger su documentico de Word y me va a escribir un título. ¿Cómo se llamaba la persona que acabamos de leer? Julio Verne. Julio Verne. Julio Verne. Sí, Julio Verne. Entonces usted ya sabe que le puede poner un colorcito bien chévere a esto, agrandar la letra. ¿Por qué no tenemos que hacer en el celular o en el cuaderno? No, esto lo hacen en el computador, en el celular, en la tablet, en lo que tengan. ¿Listo? Pero la idea es que lo hagan, que lo escriban ustedes. Ustedes solitos lo escriban y lo hagan bien chévere. Ahora, leímos quién era Julio Verne. Entonces, a ver, yo, yo, digamos que yo me senté en el computador. Entonces, vamos a escribir. Era un, ¿un qué? ¿Quién era Julio Verne? ¿Qué iba a decir? Era un escritor. Escritor de ciencia ficción. Es un escritor de ciencia ficción. Es decir, escribía, escribía cosas que tenía en su imaginación. Bueno, etcétera, etcétera. Yo, yo voy a poner puntos suspensivos ahí. ¿Qué me van a hacer ustedes, chicos? Póngale cuidado. Escribía, escribía, escribía. Tíndenla ahí. Escribía o no, escribía. Le pongo la tilde. Escribía. Cosas. ¿No lo mando por el WhatsApp? Sí, yo lo mando por el WhatsApp. Entonces, voy a escribirles aquí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que leer. Leer el cuento. Leer el cuento corto sobre Julio Verne. Entonces, ustedes van a leer. Verne. Van a leer eso. Y en Word. En Word me van a escribir. Uy, ¿qué pasó? Que me salió aquí el chat. ¿Listo? Leer un cuento corto sobre Julio Verne. Y en mínimo. Vamos a leer. Mínimo 10 renglones. Lo más poquito que van a escribir son 10 renglones. Y en mínimo 10 renglones me van a contar quién es y qué hizo. ¿Listo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Eso es lo que van a hacer ustedes para la próxima clase. Van a leer. Van a leer y en mínimo 10 renglones me van a contar quién es y qué hizo. Cuando digo que me van a contar es que van a escribirlo en Word o lo van a escribir en WordPath o lo van a escribir en WPS. Si tiene esa programita en su celular o en Google, en Google Documentos. Profe, te equivocaste. Escribirlo. 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 Escribir. Ah, sí, escribirlo. Me faltó una R. Escribirlo en Word, WordPath, WPS, Google Documentos, en Word. ¿Listo? ¿En dónde usted lo van a hacer? ¿Qué me tienen que poner? Título, me van a contar y me le van a poner una imagen. ¿Listo? Me van a poner aquí una imagen bien bacana. Imagen de Julio Verne. Ustedes ya saben cómo buscar imágenes. ¿Listo? Tanto en celular como en computador. En el computador es muy sencillo. Se va para Internet. Abre una pestaña nueva. Escribe Julio Verne. Y en imágenes, miramos quién fue este señor. Mire. Mire tan bonito. Ah, mire qué chévere. Mire, si ve que tiene un poco de globos, de cosas. Es que era un escritor. Este me gustó. ¿Listo? Entonces lo voy a copiar. Copiar imagen. Lo voy para mi documento. Y ahí debajito, debajo del título, lo voy a pegar. Inicio. Pegar. Ya ustedes también saben cómo es en el celular. Entonces me van a hablar de Julio Verne. Yo les voy a mandar el cuento porque me interesa que lean, pero que también escriban. ¿Listo, chicos? Entonces van a leer, pero también van a escribir. ¿Listo? Porfa, papitos. No le hagan la tarea a los niños. Ayúdenles. Claro que sí. Pero déjenlos leer. Y si no saben leer, entonces van a guiar la lectura. No tiene que ser dos hojas de escritura. Mínimo diez regloncitos. Van a escribir diez regloncitos con lo que entendieron quién era Julio Verne y qué hizo. ¿Listo? Yo les voy a mandar. Ya. Les voy a mandar lo de la gelatina, la historia de Julio Verne y un ejemplo de lo que tienen que hacer. ¿Listo? Profe, yo tengo clase a las cuatro aquí en Google, pero no sé si no es que mi celular se me apagó. Ah, tranquila. No te preocupes. Ya mando el videíto, chicos. Entonces tengo conectaditos dieciséis personas. ¡Wow! Estuvimos súper chévere. Alejo, preguntas. ¿Qué más vas a preguntar? Eh, profe, usted primero tiene más que hacer la gelatina. Ah, no, eso lo hacen en el transcurso de la semana. Digamos que la tarea de la gelatina es como para que compartan en familia. Pero si ustedes lo hacen y me mandan fotos, yo aquí califico. Si usted no hace lo de la gelatina, pues no pasa nada. Pero lo que sí tienen que hacer es lo de Julio Verne. ¿Listo? Igual yo todo lo valgo. Que Alejandro me mandó la tarea de la gelatina. Entonces yo miro a Alejandro qué nota le falta y pum, ahí le pongo su nota. ¿Listo? Dime, Arianis. Y Camilita me está hablando, sino que no te escucho, mi amor. Tienes que hablar más duro. Profesor, eh, mi profesor le dice a mi mamá que si podríamos hacer esa salida de familia. ¿Mi qué hijo? ¿Que sí o que no? Ah, listo, qué rico. Igual todo vale, todo vale. Listo, chicos, me pasé el tiempo. Me demoré diez minuticos más. Vamos a dejar nuestra clasicita hasta ahí. Les mando un fuerte abrazo y un besito. Dios me los bendiga. ¡Profe! ¡Amen, aro! ¿Puedes mandar cinco libros? ¡Sinco libros! O sea, perezoso, diez... Por ahí ocho, ocho para no pelear. ¿Listo? ¿Lo intentan cosas? No, no, no. Yo mando en un ratico, me demoro un poquitico porque tengo otra clase y mientras subo el videíto. Pero ya mando todo al WhatsApp. ¡Hijos, Dios me los bendiga! ¡Mi princesa Salo, Ariadne, Salego, un abrazo! ¡Profe, venía! ¡Amén! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe, que me despertó el niño! ¡Ay, guapo, estén al niño! ¡Chao! ¡Woo!